Lo malo de esto es que todo está en coreano y no entiendo nada, así que creo que sí va a ser un poco peligroso Hola, hola mis chinitos, muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo Y espero que como siempre estén teniendo un día súper, súper, súper bonito y tiene cositas bonitas en tu día Y si de casualidad es tu primera vez en este canal, yo soy AngaNG y bienvenida o bienvenido a este canal Y porfis, porfis, si no es mucha molestia, no olvides suscribirte No sé cómo explicarles mis chinitos, mis chinitas, que voy a teñirme el cabello de nuevo en casa Porque yo sé que ustedes me van a regañar de que siempre ando inventando mucho con mi cabello y me va a quedar calva Aparte de que el día de hoy vamos a estar probando un tinte especial Que es un tinte de Blackpink, pero no es que sea el tinte que sacó Blackpink, sino que ellas posaron para este tinte Que es de la marca Missing, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es así, acá se los dejo por si acaso El precio de este tinte está entre 17 y 19 dólares por ahí Yo les voy a decir si es bueno o es malo y ustedes vean cómo me quedó a mí, cuáles fueron los resultados Si reseca o no reseca, si lo recomiendo o no lo recomiendo De todas maneras, obviamente, abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de donde lo compré Por si ustedes también quieren probarlo Y también debo decir que no hay muchos tonos porque se agotan muy rápido Así que compré este, que vean como cuatro tonos cuando yo compré Así que elegí este porque se parece un poco al tono que yo tengo Que vendría siendo el tono Sahara Rose 7P De hecho no corro ni un riesgo usando este tinte en casa Porque estos tintes son diseñados para usar en casa Son como un shampoo y luego cuando te lo aplicas salen muchas, muchas burbujitas Y estas burbujas hacen que curan bien tu cabello y no quede desuniforme O no quede parchoso que puede pasar como otros tintes porque no alcanzas a verte en la parte de atrás tal vez Pero esto es como una espuma que cubre todo, todo tu cabello Y pam, 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 pam Ahora de él aún va sin detinte Viene esta cosita que es para sacar el producto, obviamente Esto de acá creo que es el producto principal Lo malo de todo esto es que todo está en coreano y no entiendo nada Bueno, al menos vienen unos números Por ejemplo aquí dice 1, acá dice 2 Obviamente creo que estos se combinan Este es sobre chiquito, no sé para qué es Pero creo que también se combina acá Así que estos tres los juntamos Luego esto es un post, aquí dice número 3 O sea, esto te lo aplicas después del tinte así como para acondicionarlo Bueno, acá vienen las instrucciones Que también todo está en coreano Pero al menos hay dibujito y podemos entenderlo con dibujos Estoy tratando de ver dónde dice el tiempo de uso O sea, cuánto tiempo tengo que dejarlo Y no lo encuentro, no encuentro ni un numerito que no sea letras coreanas Wow, también viene esto que es para ponértelo encima y no ensuciarte Y vienen guantes Seguramente no entenderán por qué me alegro tanto por unos guantes Pero los que me ven continuamente teñirme el cabello sí lo saben Y es que nunca compro guantes porque se me olvida Y termino usando los de cocina Pero hoy sí tengo guantes de tinte Ahora en este momento voy a pasar a cambiarme este outfit Porque no quiero mancharlo Siempre termino un poco manchada Voy a ponerme pijama y regreso Y ya estoy de vuelta con mi pijama de Hello Kitty Que tampoco quiero manchar Y como no la quiero manchar Mejor me pongo esta bolsa encima Aunque la parte de atrás queda un poco descubierto Así que no cubre mucho tampoco Nos colocamos los guantes Y procedemos a combinar el tinte Siento que para un cabello largo Tal vez no alcance este tinte Porque es bien chiquito De hecho trae bien poquito producto adentro O sea, menos de la mitad Ok, al número uno le echamos este número dos Soy fuerte Soy una mujer fuerte Es súper líquido Miren, es agüita literal Es súper súper líquido Y este chiquito también se lo echamos A ver Lo raro es que ninguno de los químicos Que acabo de aplicar, de echar Ni siquiera el de adentro tiene color O sea, ninguno tiene color Todo es transparente Así que no entiendo Cómo va a teñir Bueno, ya saben Es tecnología asiática Así que tal vez sí funciona Y nos sorprenda Cierro con esto de acá Y ajito Oh, se están sintiendo las espumas Aún estoy buscando El tiempo que se deja el tinte En el cabello No lo encuentro Ya Aquí encontré Aquí dice un 20 a 30 Me supongo O sea, como cualquier otro tinte Yo presiento que mi cabello Va a quedar oscuro O sea, ahorita está fantasía Pero siento que va a quedar oscuro Volví a hacer la cola Pero a lo mejor aplicar esta parte Primero Y luego arriba Ahora sí tiene color O sea, lo agité Y ahora se puso un poquito rosado A ver, miren cómo sale No puedo Uy No sale Así Pura, pura espumita Y vamos a aplicar nuestra espuma En el cabello Ay, no creo que esto no Voy a sacarme esto No me deja respirar Lo malo es que no puedo presionar Con una sola mano Está muy duro Y tengo que apoyarlo en algo Es como lavarse el pelo Porque es como Champú Lo malo de esto Es que yo no sé si tiene amoníaco Y mi cabello está muy, muy sensible O sea, está muy débil Como para que esto tenga amoníaco O sea, si tiene amoníaco Me lo va a dañar muchísimo Estoy preocupada por el tema del amoníaco Porque la última vez Que me eché tinte con amoníaco Ustedes saben que se me quemó totalmente el cabello Y lo tuve que cortar así como está ahorita O sea, corto Yo lo tenía súper largo Creo que no está totalmente cubierto Necesita más aún Ahora sí Voy a aplicar todo Todo el tinte Por si acaso O sea, yo siento que ya está cubierto Pero igual voy a aplicarlo todo O sea, cubrirlo más aún Sobre todo la raíz Como pueden ver La raíz lo tengo oscuro Y abajo lo tengo decolorado Así que más o menos Van a poder saber el resultado Con cabello negro O cabello decolorado Creo que debí aplicar En la parte de las raíces antes Porque las raíces están muy oscuras Y abajo está decolorado Wow, tiene mucho, mucho producto No sé si mi cabello es muy corto Pero tiene Tiene bastante producto Aún no termina de salir espuma Miren Miren todo esto O sea, creo que subestimé Esta botella tan chiquita Porque sale muchísimo Wow, miren Ahora sí es como la base del cabello O sea, tienes que echar todo Para que sea como la base del pelo Creo que empecé echándole muy poquito ¿Qué hago? Auxilio Se va para los ojos No Auxilio No sé por qué grito auxilio Porque estoy sola Así que nadie va a poder auxiliarme Wow, queda mucho aún Voy a esperar unos 15 minutos más Y listo Porque ya lleva un tiempo puesto Y no quiero dejarlo mucho, mucho tiempo Porque temo a que se queme Así que van a ver los resultados En 3, 2, 1 Este es el resultado Sorprendido Yo también lo estoy Digo que estoy sorprendida Porque pensé que iba a quedar un poco más fucsia No sé, magenta Así como lo tenía Pero un poco más intenso Pero quedó rojo Rojo, rojo, rojo Y sin embargo Creo que con las luces Se ve un poco más oscuro Aquí también les inserto Un click con luz natural Para que puedan ver El resultado real De cómo quedó Acá les muestro Cómo se ve mi cabello En luz natural Pueden ver que se ve bien rojo En esta parte Porque yo lo tenía Muy, muy decolorado Y acá en la parte negra Está como marroncito Yo siento que en las cámaras Se ve totalmente rojo, rojo Pero en persona Siento que se ve rojo Pero con tono chocolate Así como rojo Marroncito Y si tu color de cabello Es oscuro, negro O castaño muy oscuro Va a quedar así como esto Se ve rojizo Pero marrón a la vez O sea Un poco como marrón rojizo Lo pueden ver Yo dejé el tinta Con solamente 20 minutos Porque no quería maltratar Mucho mi cabello Ya saben que está muy débil Y frágil mi cabello Pero se siente suave No pasó nada No se maltrató para nada De hecho estaba muy, muy suave Así que si tienes el cabello oscuro Negro Lo puedes dejar unos 30 minutos Que esas son las indicaciones De 20 a 30 minutos Así como para que agarre más color Si tienes el cabello oscuro Porque igual no está tan sensible Como el mío Que sí lo está Entonces tenía mucho miedo De dañarlo Así que me saqué el tinte rápido Y sin embargo El color se ve muy, muy, muy potente Ya boté en la cajita Justamente quería calificarla Pero bueno Califiquémoslo sin la caja Así que este tinte de un 5 Le va a dar un 4.5 Me gustó mucho en general Pero el color no es lo mismo No sé si es porque traía un color de base Y alteró un poco el resultado Pero no veo el color parecido al de la caja Por eso es que a este tinte Le va a dar un 4.5 No es exactamente el color Pero sin embargo Me gusta como me quedó Y no me resecó para nada Se siente muy suave Y brillante en esta parte Si lo pueden ver Se ve con brillo incluso El modo de uso Me pareció súper, súper fácil O sea No hay nada más conveniente Que usar así como un shampoo Espero que hayan disfrutado Mucho, mucho De este videíto Y que mi reseña Mi review Les ayude mucho A ustedes decidirse Si comprar o no comprar Este tinte Recuerden que abajito En la cajita de informaciones Dejo el link del producto El link de la página Donde lo adquirí Que fue gsestay.com Y un código de descuento Que puedes utilizar A partir de la compra De 49 dólares Más envío gratis Ahora sí Mis chinitos Mis chinitas Ya después de mucho Bla, bla, bla Les deseo un día Muy bonito Un feriado muy bonito Coméntenme abajito Si en tu país Es feriado O sea Semana Santa Creo que sí En toda Latinoamérica Creo Y cuéntenme Y cuéntenme el chisme Por ahí Si van a salir de vacaciones O van a estar Todas las vacaciones En casa Viendo series Netflix Doramas Coméntenme abajito Otra cosa Antes de pasar a los saludos Y es que en el siguiente video O sea El domingo temprano Estén atentos Me van a ver Con un cabello diferente O sea Con el anterior Porque ese video Es una colaboración Y lo grabé La semana pasada Así que me van a ver Con el tono De cabello antiguo No piensen Que me lo volví a teñir Ahora sí Antes de irme Los saludos de hoy Son para Un saludo para La P.K. De B.H.E. Corazones Otro saludo para María Belén Corazones Un saludo para Winnever Fuentes Corazones Otro saludo para Macarena Solís Corazones Un saludo para Heidi Wama Corazones Otro saludo para Angie Corazones Un saludo para Friends Forever K-Popper Corazones Otro saludo para Vanessa Echeverría Corazones Un saludo para Emily Corazones Y el último saludo Es para Lisa May Corazones Ya saben Mis chinitos Mis chinitas No olviden avisarme Que resistes Tus saludos Por fin Y para todos mis chinitos Y mis chinitas Que preguntan Que deben hacer Para obtener un saludo Es solamente Venir temprano Y hacerle click A la campanita Porque solamente Las 10 primeras personas Que pidan saludos Son los que tendrán saludo En el siguiente video Ahora sí Mis chinitos Les mando Muchas, muchas, muchas Energías positivas Mente positiva Un super fuerte abrazo Muchos, muchos corazones Y nos vemos En un próximo videito De Agat Chao 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 Chao